En un pueblo olvidado, no sé por qué, va buscando una posada, vaya y no sé, pero ya ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. En un pueblo olvidado, no sé por qué, va buscando una posada, vaya y no sé, pero ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. Ya no te estás viendo, ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. Cuando todos las pruebas de fe, si no te caes, pero ya tienes sitio para coger, en un pueblo olvidado, no sé, pero ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. En un pueblo olvidado, no sé, pero ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. En un pueblo olvidado, no sé, pero ya tienes sitio para coger. En un pueblo olvidado, no sé, pero ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. En un pueblo olvidado, no sé, pero ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. En un pueblo olvidado, no sé, pero ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. En un pueblo olvidado, no sé, pero ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. En un pueblo olvidado, no sé, pero ya tienes sitio para coger, al niño que va a nacer. ¡Bravo!